Música Vaya que si una actividad productiva sustentable ha sido desde la década de los ochentas del siglo pasado completa y totalmente acortada, perseguida y se le han inventado toda clase de impedimentos para su sobrevivencia ha sido la industria pesquera camaronera, esta que se vio perfecta y totalmente agobiada cuando por cuestiones geopolíticas del control energético se decidió sacar de los archivos de seguridad nacional toda la investigación que había entregado Jesús Reyes Heroles Padre al entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz en 1968 de las reservas probadas en la sonda de Campeche desde frontera Tabascos hasta precisamente la zona de Puerto Real los trabajos que demostraban la gran riqueza petrolera y que generó incluso la cancelación de los contratos de servicio múltiples que trajeron también como consecuencia pues una serie de acciones en contra del gobierno del poblano satanizado por cierto, porque muchos de los que posteriormente se convirtieron en los nacionalistas más traidores que ha tenido este país con Luis Echeverría Álvarez la industria pesquera camaronera sobrevivió durante muchos años ante cualquier tipo de impedimento para su desarrollo sustentable y la gran ingreso de recursos y de divisas que esto derivó a partir de haber logrado el primer lugar en la exportación de los mercados mundiales con su incomparable camarón café, rosado y cristal que se dan gracias a la combinación de aguas y ríos que se genera en ese centro que es conocido hoy como área natural protegida pero protegida de la impunidad que genera por ejemplo el tiradero de basura que es una constante y permanente contaminación tolerada por supuesto porque el petróleo vaya que tiene fuerza corruptora, incluso los más feroces ecologistas terminan mudos ante ese poder omnipotente que genera la riqueza y los corsarios y piratas del petróleo vino el acabose, la persecución, se crearon zonas de exclusión en el área de desarrollo Cantarell se inventó un banco pesquero para corromper y reventar totalmente a la industria pesquera camarónera van pesca durante el gobierno de López Portillo y la acción indigna de Fernando Rafú y Miguel para posteriormente casi desaparecer la industria pesquera hoy nos enteramos que Estados Unidos de Norteamérica hace un nuevo veto a la pesca del camarón y la verdad nos preguntamos porque si antes recorríamos de niños los muelles y veíamos esa gran constante de postes y de plumas de todos los barcos, más de 700 barcos camaroneros 16 plantas productoras, pues ahora nada de eso existe sí, sí existe una industria pesquera camarónera pero no es para pescar camarón ni tampoco por la veda o el castigo que ahora se les está dando por la cuestión de los excluidores de tortugas en las redes estos barcos, este, vamos a llamarle este menú de barcos o este padrón de barcos para lo único que ha servido es para el desvío de multimillonarios recursos en especies que ha otorgado Petróleos Mexicanos y solamente para que usted tenga una mínima idea échele una volteadita a el fútbol de España para que vea cómo se puede comprar un Celta de Vigo o todas esas zonas residenciales de desarrollo corrupto que solamente se puede lograr cuando se trafica con esta circunstancia ojalá la Fiscalía General de la República no haga como que la Virgen le llama o que solamente le preocupa los conatos de locura de la Valle Mauri porque si jalan verdaderamente ese hilo se llegará al verdadero centro de concentración de poder, corrupción y de beneficios de esa riqueza que había que administrar dijo López Portillo y vaya que la han logrado toda esta gran gama de delincuentes y sinvergüenzas